Hola que tal mis amigos son Actores y Siluetas antes de que cierres el video, antes de que le das lo pases, déjame explicarte que está pasando, hace algún tiempo subí un contenido en Nerf a este canal pero lo dejé de hacer por algunos meses, así que lo estoy retomando y cual es el fin de todo esto no es cambiar la temática del canal estos videos tienen dos funciones una, me ayuda a relajarme y hacer algo diferente y algo que me gusta digo, también la serigrafía la sublimación y el bien textil es algo que me gusta, pero siento que a veces es más trabajo que diversión y en este caso también me gustan muchísimo las Nerfs y siento que aquí es más diversión entonces vamos a subir un poquito este contenido para uno, relajarme y dos, quiero que la comunidad de Nerfs aquí en México crezca un poco más y siento que hay algunas cosas que se malentienden o que la gente no comprende sobre este hobby así que vamos a estar subiendo algún tipo de video durante algunos meses y ya luego, cuando el contenido sea suficiente lo voy a mudar a otro canal o más que nada cuando yo aprenda a manejar dos canales porque esa es la razón por la que estoy subiendo aquí todavía me cuesta muchísimo trabajo manejar dos canales así que, después de esa introducción espero que disfruten el video si te divierte, te entretiene o lo ves interesante puedes darle like y compartir si no, puedes saltártelo y no va a pasar nada así que, comenzamos bueno, vamos a comenzar con este video de Nerf espero que les guste y que lo disfruten aquí vamos a hablar de 5 cosas que debes de saber de la Nerf antes de comenzar a coleccionar o antes de empezar a jugar bueno, creo que la primera cosa que debería de hacer pero no está en la parte del top 5 sería que son muy adictivas te van a encantar si te gusta una o dos ya, te van a encantar y definitivamente vas a estar comprando más o tratando de conseguirlas así que, ese es un punto y aparte, ese es un hecho si te gusta desde el principio lo vas a disfrutar muchísimo y si no te gusta pues realmente no creo que le agarres a amor esa sería la primera y lo más importante de nada o sea, mucha gente siempre me dice es que nada más voy a comprar una para tenerla ahí de adorno pero si empiezas a disfrutar lo que es el hobby empiezas a disfrutar lo que es dispararlas ya sea que empiezas a jugar algunos pequeños eventos o incluso que solamente juegues para jugar tiro al blanco o disparar algunos vasos o cositas así y lo empiezas a disfrutar mucho probablemente acabas de comprarlo más, más y más y más y tratas de conseguir muchas más pues así me pasó a mí entonces, ese sería el punto número uno si la disfrutas al inicio lo vas a seguir disfrutando es uno de los hobbies yo digo que es muy entretenido puedes hacer muchísimas cosas y no solamente es estar jugando o estar disparando puedes hacer modificaciones puedes crear equipo puedes hacer mejoras a tus lanzadoras puedes personalizarlas todo lo que tú gustes lo puedes hacer porque es un hobby muy variado que tiene un, digamoslo así catálogo muy grande de cosas que puedes hacer a diferencia de otros coleccionables que, por ejemplo las figuras de acción que por lo regular solo es fotografiarlas o montarlas en algún lugar de tu casa para dejarla como decoración aquí si es un poquito más entretenido aquí si hay un poquito más de acción aquí inclusive puedes cambiarlas con algunos colegas los que ya no te gustan sabes que tengo que ser disponible o simplemente puedes vender y comprar algunos productos ese sería el punto número uno si compras una y te gustan ahí te entraste el hobby punto número dos y algo muy importante en sí cuando se dicen aquí en México coleccionas nerd más que nada se refieren al hobby de jugar con dardos de espuma pero existen diferentes marcas que no son necesariamente nerds de Hasbro tenemos por ejemplo las X-Shot que son una marca muy conocida estas son unos modelos que llegan un poquito más de potencia que lo que una nerd normal pero sin entrar al ser pro o hacer ya para un público más adulto simplemente tiene un poquito más de potencia pero también tenemos otras marcas como esta de Venture Force que este si ya es una de mayor potencia estas lanzadoras si ya son recomendadas para personas mayores y que tengan un poquito de disciplina al momento de jugar porque son lanzadoras con muchísima potencia este por ejemplo es el Max Striker esta ya viene con una potencia aproximada de ciento si mal no recuerdo ciento sesenta FPS que es prácticamente el doble un poquito más del doble de lo que te traen en el normal y puedes modificarlas hasta llegar a un límite de trescientos o es lo mayor que he visto yo que ya se considera una potencia bastante alta que inclusive compite con lanzadoras de Airsoft entonces si puedes usar existen diferentes marcas en el mercado también podemos encontrar unas marcas muy chiquitas que tienen solamente un modelo de lanzador o dos y también puedes encontrar unas marcas genéricas que tienen clones de las lanzadoras con algunas modificaciones o con algunos otros atesores que se hacen ver diferente pero si el hobby no es solamente lanzadoras nerd existe un gran mercado y también existen muchísimos modelos también existen algunas compañías muy pequeñas que se dedican a fabricar sus propias lanzadoras impresas en impresoras en 3D y están ganando un poquito más de espacio en el mercado y en la comunidad aunque todavía les falta un poco por la calidad de la impresión pero si recuerda cuando hablas de un hobby de que te usan las nerd no necesariamente tenemos que hablar de la marca nerd en si podemos hablar de algunas otras marcas que están en el mercado disponibles aquí en México están llegando muchísimas y poco a poco se están dando a conocer pero realmente todavía falta muchísimo para llegar a ser una comunidad similar a lo que están en Estados Unidos o en otros países donde es un hobby un poquito más conocido y también existe muchísimo mayor público así que recuerda existen más marcas aparte de las nerd y las vas puedes disfrutar también este punto número 3 es un hobby costoso y aquí vamos a entrar en un área que a mucha gente no le gusta que es la reventa o la compra de equipos de segunda mano o lanzadoras de segunda mano la verdad es que si puede ser un hobby costoso si compras todo de este nuevo pero puedes encontrar muchísimas lanzadoras muy viejas a muy buen precio por ejemplo esta es una de las lanzadoras más viejas esta es como del 2015 me parece es una Strife la verdad es que funciona bastante bien solo tiene obviamente daños por el uso hasta la compra de segunda mano y me costó como 100 pesos no venía así completa yo la mejoré venía así sencilla esta es de baterías y esta la compré por 100 pesos me acuerdo y también la encuentras por ejemplo en Amazon el modelo más reciente en unos 800, 900 pesos así que realmente todo depende de lo que quieras hacer si quieres comprar puras lanzadoras nuevas o puras pistolas nuevas si se te puede hacer un hobby muy costoso pero también puedes estar buscando en mercados de segunda mano en Facebook Marketplace en Mercado Libre algunas opciones donde puedes encontrar equipos muy económicos también ten mucho cuidado con la reventa porque algunas personas tienen que exagerar los precios y como por ejemplo vemos que en Amazon está en producto nuevo como en 8 mil pesos quieren vender una lanzadora en ese mismo precio pero pues no vale la pena realmente existen lanzadoras que son muy buenas y que están en el mercado alrededor de 2 mil y 1 500 pesos existen otros modelos que no son tan buenos pero están en ese mismo precio simplemente por la cantidad de accesorios que tienen o porque el vendedor le quiso pagar ese precio así que recuerda puede ser un hobby muy costoso si quieres comprar todo nuevo pero puedes encontrar muy buenas ofertas y lanzadoras de segunda mano que están en buenas condiciones de internamente pero solamente se ven un poquito usadas al menos para mi lo importante es que la lanzadora funcione y que de preferencia tengan los accesorios originales pero si no los tienes solamente me conformo que la lanzadora funcione pero si por ejemplo este modelo de Strife es de los más conocidos es de las que tiene más versiones y vas a encontrar los usados en muy buen precio sin necesidades de desembolsar muchísimo dinero ah no tiene pie este modelo punto número 4 jaja estas lanzadoras son muy peligrosas realmente aquí entramos en otro ambiente gris puede que si y puede que no y a que me refiero con esto como les comenté tenemos marcas como la Adventure Force que ya es una marca un poquito pues pensada más para torneos avanzados para personas más grandes digamos un público mayor a 18 años que si tienen bastante potencia y la verdad es que un disparo de estos de las modificadas te puede causar algún daño yo por ejemplo cometí el error cuando estaba modificando la hermana de esta que es una Nexus Pro de pensar que el cargador estaba vacío y por accidente sufrió un disparo aquí en la cara y cual me causó un me dejó una marca por algún tiempo porque si fue un disparo muy fuerte así que te recomienda que siempre uses lentes de protección pero por regular las avanzadoras nerd inclusive en sus modelos más pesados o más avanzados que sería como la Rival y la Ultra que llegan a 100 FPS no pueden causarte un daño considerable pero siempre se te recomienda usar lentes para jugar simplemente para protegerte la vista de ahí en fuera es muy difícil que uno de los dados te lastime aunque lo imposible solamente tienes que tener un poquito precaución la mayoría de las heridas que pasan en los eventos son por andar corriendo tropezándote y caer encima de tu lanzadora obviamente pues eso no se puede evitar digo a veces los accidentes ocurren pero siempre 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 se te recomienda que uses lentes de protección no tienen que ser lentes carísimos simplemente puedes comprar un par de lentes que sean de protección y que aguanten cierta cantidad de golpes inclusive puedes buscar en donde venden equipos de protección industrial encuentras algunos muy económicos que no se ven tan chidos o también puedes comprar las máscaras oficiales de Gander que tiene máscaras de Rival y máscaras de Hyperfire que te van a ayudar a protegerte un poquito más lo que es el rostro número 5 y este es un punto debatible importante y pues que a la gente no le gusta hablar mucho pero realmente el valor de tu colección se va a elevar es muy difícil hay muchas lanzadoras que llegan al mercado algunas son de alguna digamos franquicia conocida por ejemplo tenemos el Nerf All Night tenemos Star Wars ahorita acaban de sacar el modelo del rifle de Alien y pues si pueden ser que sean lanzadoras costosas al momento de su lanzamiento y puede que con el tiempo suban un poquito de precio pero realmente no por lo regular las lanzadoras ya una vez que las compras en vez de subir el precio van bajando a menos que empieces a hacer modificaciones y ahí si subirán el costo por ejemplo tenemos esta Mad Force que es Adventure Force perdón más 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 esta Adventure Force Max Striker que si bien ya en Estados Unidos la encuentras casi casi en de remate aquí en México apenas está llegando pero ese modelo en específico esta que tengo en mis manos ya ha sido modificada internamente y si sería un poquito más costosa que comprar una nueva porque tiene muchas modificaciones internas que le hacen subir la potencia pero normalmente esta inclusive bajaría de precio también tenemos por ejemplo Stack Shot que también tiene algunas modificaciones internas para elevar la potencia que hacen que se eleve el valor realmente cuando estamos hablando de la Nerf algunas modificaciones pueden hacer que incrementen el valor de la lanzadora y otras modificaciones pueden hacer que se reduzca se te recomienda siempre que las modificaciones o las se las hagas a lanzadoras de línea que no tengan ni que ser ningún modelo a las obras de línea que no sean coleccionables o sea que no vayas a agarrar un por ejemplo rifle de mandaloriano que es prácticamente una Jolt es un rifle muy sencillo que dispara dardos a muy baja velocidad que su atractivo más que nada es ser de Star Wars ese si no se te recomienda modificarlo para nada simplemente tenerlo como exhibición y agarrarlo para jugar una que otra oportunidad o como parte de un cosplay pero hay algunas que se te recomiendan que si vas a comprar y son de línea o sea son modelos que se salen una y otra vez si lo puedes modificar para esto tengo unas muestras por ejemplo esta es una Recon MK3 esta tiene como un costo de 500 pesos en lo que es Amazon 500 o 600 pesos en este modelo en específico también está muy modificado tiene un resorte de 12 kilos lo cual le da bastante potencia y si eleva el costo de lo que sería la lanzadora e incluso si estuviera algunos daños externos la lanzadora podría venderse a un poquito bueno a un precio mayor pero si por ejemplo yo la compro y con el objetivo de venderla más adelante porque sea es una lanzadora vieja va a subir de precios coleccionable es muy poco probable que pase probablemente los modelos inclusive que son edición especial de las mismas lanzadoras no suben de precio para eso tenemos otro ejemplo con la barrel breaker este por ejemplo es un modelo especial de la barrel breaker que es rojos transparentes aquí se los voy a mostrar un poquito es la barra breaker normalmente viene amarilla y este podría considerarse como de colección pero realmente el precio entre la amarilla y la roja sería como una diferencia de 20 pesos este por ejemplo la conseguí como por 150 pesos esta la modifique igual para que tuviera mayor potencia y le quité los restrictores mucha gente me dice que para que lo hacía si era coleccionable pero realmente la gente que ya tiene un poquito más de tiempo me dice no a su vez de precio no la vas a poder vender en 2.000 3.000 pesos realmente es muy muy poca la gente que es de la comunidad de Nerf y que se dedica a coleccionar inclusive vas a encontrar lanzadoras que son de los años 90 que tienen más de 30 años y tú piensas no pues hasta sale en un precio como de 2.000 o 3.000 pesos y las están vendiendo en 400 500 600 pesos más que nada porque son casi imposible de conseguir pero no sube en un precio muy elevado así que si estás entrando a este hobby pensando que más adelante vas a poder revender tu colección sin modificar sin hacerle ninguna mejoras sinceramente no estás por el camino correcto realmente lo que te recomiendo es que si quieres vender tu colección un poquito más cara empieces a modificarlas pero aún así no creo que recuperes toda tu inversión así que más que nada aquí estás porque te van a gustar y no tanto porque en algún momento van a ser un factor para generar una ganancia económica en lo personal yo sí genero una ganancia económica porque suelo comprar lotes reparo algunas o las limpio las pulo las mejoro y luego las revendo así que ahí por ahí si puedes generar un poquito de dinero y por regular de esos lotes que compro siempre me quedo con una o dos que son las que yo considero mis favoritas o las que voy a usar para jugar en competencia así que toma en cuenta eso porque mucha gente luego se va con la idea de que aquí va a ordenar lana pero realmente no el que está en este co-vinder por lo regular es que sí le gustan y le apasionan estar jugando y compitiendo y no tanto pensando que en algún momento va a tener una ganancia económica al revender su colección así que ten mucho cuidado si piensas eso por ejemplo este se carga bien padre me encanta como se recarga pero bueno continuamos punto extra o punto número 6 todas las lanzadoras son de competencia la verdad es que no existen algunos modelos que simplemente están porque son divertidos de usar o están dirigidos a un público más infantil por ejemplo tenemos esta NERF DANA SQUAD Tricera Blast que es una lanzadora de un solo uso o sea de una sola mano que se usa tres dardos pero la verdad es que no es muy buena para jugar realmente solamente tiene tres dardos por recarga lo tienes que abrir para recargar ay carón pero estas son dirigidas a un público más infantil para aquellos que les gustan los dinosaurios y les gustan las lanzadoras NERF ay ya le tira un dardo de hecho si se dan cuenta tengo muchos problemas para manipularla porque mi mano es muy grande esa si es para un público más infantil pero recordando a mi niño interior que le gustan los dinosaurios estas la gente se ha coleccionado esta línea entonces si es muy padre encontrar algunas lanzadoras que simplemente son divertidas de usar o te gusta el diseño de estas pero también existen lanzadoras que son tácticas y que son muy eficientes para competencia para eso tenemos algunos modelos nuevos que son como el Motorbliss déjenle muestro más adelante hay un video completo de esta pero esta considero que es una de lanzadoras más recientes que ha sacado la NERF que si están pensadas para la competencia o para ser completamente táctica por las especificaciones que tienen y por la manera que se maneja y también existen como pues las que son exclusivas de competencia pero ya más un poquito más profesionales que serían como las Adventure Force que demostré de nuevo estas tienen muchísima potencia puede recargarse bastante rápido y si usan los dardos correctos puede tener muchísima precisión recordemos que las NERF es un punto importante que va a tomar más adelante no son tan precisas como la gente cree realmente es muy difícil de pegarle un objetivo simplemente tienes que tomar en cuenta la posición del cuerpo pero en estas que son Adventure Force si están pensadas para ser un poquito más precisas tienen algunas modificaciones extras y puedes usar las dos cortos que le incrementen la precisión entonces no todas las adoradas NERF son de competencia y no todas las adoradas NERF son para divertirse hay algunas que son exclusivamente para competir y hay algunas que simplemente las tienes porque son muy divertidas de usar bueno terminar con este video espero que las hayan disfrutado recuerden el de más contenido de victorios y siluetas continuas solamente que vamos a subir este contenido extra de vez en cuando también más adelante voy a abrir otro canal ahora si con el tiempo y con la paciencia que tenga y crear sus redes especiales para ese tipo de contenido pero por el momento me pueden seguir por Instagram por TikTok y dejar su comentario en la caja de comentarios si les gustó el video o les parece interesante mi nombre es Trinidad que tengan buenos días van a estar sobre las noches dependiendo de donde se encuentren y que hagan y recuerden sigan disfrutando sus redes bueno esta no le puse dato porque la verdad si disparara la cama si podía perforar el vidrio así que tengan mucho cuidado más adelante les empezaré a mostrar las diferentes tipos de lanzaduras que podemos encontrar así que nos vemos